La Mujer Perfecta Yo estoy buscando a la mujer perfecta. La mujer perfecta. Y posiblemente ustedes piensen que no existe, pero se equivocan. ¡Melo ahí! Ese grupito que está ahí, las tres que están bailando. ¡Lo hicimos! ¡Epa! ¿Tú no me vas a brindar un trago? Luis, dame dos tequila ahí. Tres. Y así es que tú te le tiras a los hombres. Así es que yo sé si le gusta un hombre. Filo con filo. Normalmente eres tú el que pegó el león, pero anoche esta te domó. No, no, no. Te torió. No, no, no. Están equivocados. Es que se mete explotando la cabeza, tú no me imaginas. ¡Párate aquí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Mierda ahí! ¿Y eso de anoche qué fue? ¿Quién tú eres? Yo no sé qué tú ganas con eso. Demótrale quién más. ¡Vamos! ¿Quién quiere otra ronda? Tequila, tú te mujeres. ¡Vamos! ¿Hola? Oh, Natalie. ¿Te quiero unir al grupo? No. Cualquier cosa yo voy hasta aquí, ¿ok? ¿Y entonces quién es que manda? ¿Eh? ¿Qué? ¡Halo! Hace un calor aquí. Yo creo que yo voy a tener que darme en pan de franelito, o sea, porque el calor está insoportable.